Bueno, hoy queremos aprovechar el tiempo y bueno, los invitamos a bailar el siguiente número, el siguiente tema de canes especial para la gente que bueno pues hoy está bailando, vamos a bailar, vamos a disfrutar el siguiente número de la noche. Vamos a entrar a la pista a bailar, creo que sí, para que todo el mundo se la pase de lo mejor hoy. ¡Vamos a la cumbia! ¡Vámonos a bailar el número, el tema se llama y se titula Las Cosas Bonitas! ¡Vámonos a bailar, señores! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga que retombe la cumbia! ¡Venga que retombe! ¡Venga que retombe! ¡Venga que retombe! ¡Llegando mal tus pitubos! ¡Buen! ¡Venga que retombe la cumbia! 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 Para el Chapo y el Cali, soldadita de Guatepey Todos los pitugos, ese Piolín, el Piolín, Agüí Son de la P.M.L. Por la P.M.L. Te llamo a Cosas Bonitas Son los temas exclusivos Ándale a bailar, a bailar Y el chamo retumbar ¿Qué pasa, mi amor? Échale huevo Que baila el huevo Que baila el Piolín Los pitugos Todos los pitugos, todos los pitugos, todos los pitugos El Piolín del Chapo Con un chapazo bien perro Chamba Llegó la banda charlatana Sonido Jersey Latifier El Huevo El Diablito Con un chapazo Con un chapazo bien perro Venga con un chapazo bien perro Venga la tucha, venga la tucha, venga el que se nena es para que me llegue mi suele El Flash Mágico Grabando el vendo José Pro Ándele a grabar, a grabar Ahí canta la familia Quirre La familia Sánchez Los papacitos del Fez Dejano Luis Isaguirre Lesslie Sánchez Debater el Largo Soy Estamos bailando Estamos bailando Esta noche el Bachapas Esta noche el Bachapas Si señor Que bonitas luces Que peinen las luces Pachito bien perrón Pachito bien perrón Venga el cachito perrón Vámonos Vámonos Esta noche Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York Haciendo retumbar La estatua de la libertad Chamba 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 Bueno pues hoy amigos nuestros Damos y Javieros Hoy Vemos que la gente Está bien cumbiambera Y bueno Queremos en un especial A la gente de Guerrero Un gran saludo Así que Continuamos con este número este tema de que no se siembra la banda cumbiambera, la banda chambiadora, bailadora. Vamos a bailar. Vamos a la pista, señores. Todo el mundo a bailar. Vamos a la cumbia. La banda cumbiambera esa noche, venga. Que retume bien perron. Empieza chingón. Para el chapo. Y toda la banda. Vamos a bailar sabroso. Ese es el nuevo sabor de la cumbia. Venga, carretón. Venga, carretón. Venga, carretón. El palito nuevo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice Pancho Martínez. Que ven los saludos bien perron. Para toda la banda. La banda. P-M-E-L. P-M-E-L. Para el cachorro. Para el cachorro. Incluso chapo. Tiene que retomar La maldita Ajá Dice Pacho Matilde Te voy a pedir me llegaba Toda la banda Charlatana Sonido Jesse Latifier Ese diablito La sugar baby Diosmita que viene El huevo Todos los climares Yo presente Y otro con el bachón El sonido que retupa perrón El que sabe, sabe Venga que retupa bien perrón Esta noche Ahí está por aquí El Chapo Salta el Tepelmele Todos los pitumos Venga para el Tepelme Venga para el Tepelme Venga para el Tepelme Venga para el Tepelme La maldita PML No se meten con los pitumos No se meten con los pitumos No se meten con los pitumos Pura maldita PML Toma 52 Mafia azul Número padres Y que trenza Ese piolín La maldita PML Venga para el cachorro Ese maravillas Pura 52 April 22 Pura 52 Pura 52 Pura 52 Pura 52 Pura 52 Venga para el Chumbu ¡Ese Gio! Pura 52 Pura 52 Pura 52 El nuevo sabor de la cumbia 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 Cumbia, cumbia, cumbia El nuevo sabor de la 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 cumbia El machampas El nuevo sabor de la cumbia 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 Dicen que quieren que se quede bien grabado Con el sello de todos los malditos pitufos Esta noche creo que sí No más o menos Uno de los temas exclusivos De sonido de chambón Donde quiera 여�ỗi donde quiera quedamos Y toda la bandera chalkeadora beltdora El True Г...! El himno de los pitufos esta noche venga Pitufo salen del río La banda de guerreros Vamos a la cumbia Venga De recibo todos los pitufos Vamos a las pistas señores Venga la cumbia Venga la cumbia buena Venga la cumbia buena Venga la cumbia Ajá El cabri Los batitos saltaderos Fura 5-2 Fura 5-2 Fura 5-2 Ese Pikachu cachorro Batito cachorro La gente está tenida El chicle El maíz Todos sus soldados El santo 2 Ese Pikachu El pichón Para que se busque el patio El chicle El chicle Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Los batitos pichungos Venga la cumbia Arriba el vaso Mi mía y la cumbia Y la cumbia Y la cumbia Hay mas quand damage Para que se busque el patio Que sigan lanzando las perras 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 Que sigan lanzando las perras